Hola chicos Vamos a hacer un servilletero Entonces necesitamos un rollo de papel higiénico Tijeras Pegamento Pegatinas Que yo tenía estas por casa Rotuladores También si queréis Y papel charol O folios de colores Entonces lo primero Va a ser cortar El rollo de papel Esto le podéis pedir ayuda a los papás si queréis Pero mirad es fácil Lo voy a espachurrar Y ahora Corto por la mitad Hay que hacer un poquito de fuerza Este es para hacer otro Ya tengo Lo que vamos a decorar Cojo un trocito de papel charol El que queráis vosotros Son folios de colores Y voy a echar pegamento A mi trocito de rollo de papel Es más fácil si metéis los deditos Porque así no se os quedan pegados Le doy bien de pegamento Por todos los lados Y ahora El color verde Lo voy a poner hacia abajo ¿Vale? Para que se quede pegado por lo blanco Pongo El rollito Y lo voy a ir enrollando En el papel ¿Vale? Cuando llegue aquí Le voy a volver a echar Más pegamento Para que se quede bien pegadito Y metiendo los deditos Aprieto para que se pegue bien Ahora Cojo las tijeras Y corto lo que me sobra ¿Vale? Esto de aquí También lo voy a cortar Porque sobra mucho Por los lados Y ahora Lo voy a decorar Podéis poner también Con rotulador El nombre Ponerle las pegatinas Que tengáis por casa Gómez Lo que vosotros queráis Con rotulador Le podéis pintar La inicial Para la persona Que se lo vayáis a regalar Y así saber Que es suyo ¿Vale? Yo le estoy poniendo Unas florecitas Que tengo ¿Veis? Y aquí tengo unos patitos Voy a poner un patito ¿Vale? Entonces Si queréis usar El siguiente Lo podéis decorar De otra manera Si aquí tengo un patito Para saber que por ejemplo Es del hermano O de papá O de mamá Pues le puedo poner otra cosa Que tenga diferente Y así sé De quién es Cada servilletero ¿Vale? Espero que os guste Esta manualidad No